El Evangelio de San Marcos Jesús cuando llegó la hora en cumplimiento de la voluntad del Padre Le mueve a instituir la Eucaristía Cada Eucaristía esparce los sentimientos de Cristo como Sacerdote y Pastor en medio de la comunidad En cada Eucaristía Jesucristo ejerce como Sacerdote, Víptima y Altar Él es el Sumo y Eterno Sacerdote para siempre Pidamos a Dios por todos los sacerdotes Porque la misión del Sacerdote ordenado es perpetuar el único sacrificio de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, Amén Gracias por ver el video